aporta nuevamente actividad volcánica, lo que ha puesto en alerta a las autoridades. Desde horas de la noche del domingo y madrugada de este lunes, el volcán de fuego registra una nueva actividad volcánica, lanzando fuertes fumarolas y provocando explosiones, que mantiene en alerta a vecinos del municipio de San Antonio Aguascalientes, San Miguel Dueñas, San Juan Alotenango, Ciudad Vieja y Antiguas Zacatepeques, además de algunas comunidades de Chimaltenango y Escuintla que residen en las faldas del volcán. Vecinos de San Juan Alotenango aseguran que las paredes de su vivienda tiemblan cuando escuchan los retumbos. Esto mantiene en alerta debido a la tragedia del pasado 3 de junio del 2018, donde fallecieron varias personas en San Miguel Los Lotes, cuando se registró una fuerte erupción del volcán. Autoridades de la Conred realizan los monitoreos de la actividad y toman las medidas de precaución con vecinos de comunidades que viven cerca del volcán de fuego.